No me importa el color de tu piel Si vienes a bailar yo estaré ahí Vamos a romper la disco, ven a la mami Vamos a romper la disco Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido, no estoy aquí pa' romperme la cabeza, besa Sabes que muy bien para la mente, baila con un concepto muy simple A mí me gusta rapidamente, me siento fuerte Cuando digo no te veo culpas, lo digo en francés y sé la vida Te siento fuerte Cuando digo no te veo culpas, lo digo en francés y sé la vida Vamos a romper la disco 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 Vamos a romper la disco